Este sándwich lleva tres finas rebanadas de pan pullman de centeno de medio centímetro de grosor. Entre ellas, se alternan jugosos cortes de pechuga de pavo y roast beef. La carne se cubre con repollo seco sin mayonesa, que ha estado en salmuera durante tres días. Después se unta el repollo con el aderezo ruso de la casa, y se corona con tres rebanadas de queso suizo. Finalmente se apilan todos los ingredientes y el producto final se corta en ocho pedazos. Y esta extraña combinación es la que convirtió al Sloppy Joe de Nueva Jersey en una leyenda. En la mayor parte del país, un Sloppy Joe es carne molida bañada en salsa de tomate o ketchup, servida en un pan de hamburguesa. Ah sí, por supuesto. Es la gran hamburguesa glotona. También la llaman manchamanteles. Manchamanteles, cierto. Pero en el norte de Nueva Jersey, es muy diferente. Las personas se confunden al ver su Sloppy Joe. Sí, porque no es igual al que conocen. ¿Y les explican? Es fácil distinguir entre quién conoce nuestro producto y quién no. La gente que no lo conoce nos pedirá que no lo calentemos, pero es un sándwich que se sirve frío. Estamos en Nueva Jersey, el Sloppy Joe es parte de nuestro ADN. Así es como debe ser. Primero se prepara el pan pullman de centeno, que es pan de centeno hecho en un molde de pan blanco para que tenga una forma cuadrada. Lo que hacemos es cortarlo horizontalmente, para obtener una rebanada larga, en lugar de una redonda y pequeña. Y así es como sale. Ya veo. El sándwich lleva tres rebanadas de este pan. Es muy delgada. Es súper delgada. ¿Por qué decidieron cortarlo de esta manera y no con un cuchillo? La única forma de obtener estas rebanadas perfectas es usando una rebanadora. Mientras que la mayoría de las panaderías solo usan saborizante de centeno, Town Hall Delic compra un pan que contiene semillas de alcarabea, lo que le da un sabor más auténtico. Si lo miras, puedes ver que este pan es un poco más gris que otros, y es por las semillas de alcarabea. ¿Eso te indica que es bueno? Así es. La receta original se hacía con rebanadas de lengua de vaca, y aunque todavía existe en el menú, la combinación más popular en Town Hall Deli es la de Favorite Joe que tiene pavo y roast beef. Para esta receta se cortan unos 150 gramos de cada carne que irán dentro del pan. La siguiente capa es el repollo seco. Es ensalada de repollo sin mayonesa. Después de cortar el repollo lo ponen en salmuera durante tres días, y luego lo drenan tres veces para exprimir todo el líquido y evitar que el sándwich se moje. El ingrediente más querido es el aderezo ruso, la especialidad de la casa. Solo diré que es una receta secreta que preparamos aquí. Entiendo, pero esta sí tiene mayonesa. Sí, es una mayonesa que hacemos aquí también. El aderezo ruso es una combinación de mayonesa, ketchup y vinagre hecho con una receta tradicional. Después agregamos el queso suizo. Finalmente, en la última rebanada se unta un poco de mantequilla. Esto le da un poco más de sabor. Ayuda a que se adhiera el queso al resto de los ingredientes, y que el sándwich se mantenga fijo al momento de cortarlo. También crea una barrera entre el pan, el queso y el aderezo ruso, para asegurarnos que el pan no se moje. Qué interesante. Voy a probarlo. A diferencia del original. Este no tiene lengua. Es cierto. Se hace un desorden. Y el sabor del aderezo ruso es muy notorio. El aderezo es muy cremoso. Me encanta. Está súper delicioso. Tiene un sabor dulce y ácido a la vez. Y la mantequilla le agrega un toque especial. Además, ayuda a que el sándwich no se moje tanto, y puedo decir que sí funciona. Es como un club sándwich porque está apilado y tiene varias capas de ingredientes, pero no tiene tocino ni nada grasoso o muy pesado. Es fresco y ligero, por lo que es muy diferente a lo que la gente piensa cuando se imagina un sloppy joe. Es muy complejo y tiene varios sabores diferentes. Tiene un sabor salado, pero también es dulce. Es crujiente y suave a la vez. Tiene todo lo que uno quiere en un sándwich. A veces me ofende que la gente diga que los sloppy joe son sándwiches de carne misteriosa. Mi mamá es de Nueva York y la primera vez que vino a visitar a mi padre, fue a cenar sloppy joe con él y mi abuela. Y después de eso se enamoró por completo del sándwich y de mi papá. Town Hall Daily dice que fue el primer lugar en servir este sándwich en Nueva Jersey en 1935, pero no lo inventó. En la Habana había un bar llamado Sloppy Joe's Bar and Grill. ¿Aún existe? Sí, pero a veces está cerrado. Aunque ya no hacen este sándwich, en los años 30, el alcalde de Maplewood probó uno y le encantó. Así que cuando volvió, pidió que lo recrearan y así fue como llegó aquí. Algunos dicen que es el mejor sándwich que encontrarás en Nueva Jersey. He probado Sloppy Joe's en otros lugares de Nueva Jersey y este es el mejor. Hay muchos lugares que dicen vender los mejores Sloppy Joe's, pero ninguno se parece a los de Town Hall.